Y vamos a trabajar en conjunto con Ecopad y esperemos tener éxito que sea seleccionado y que en los próximos meses podamos estar ya pensando en cómo desarrollar este proyecto que va a tener un impacto muy importante en las familias productoras y en toda la cuenca de Cúlpegui. El proyecto es una planta de elaboración de productos lácteos derivados de caprinos y de vacuno. Eso es un poco de idea original, pero por supuesto hay que construir un tambo, hay que hacer el manejo a través de las asociaciones de fomento rural de la tierra, a través de las pasturas, lo que tiene que ver con el aporte técnico de parte de Corbeck en el manejo de los animales y después por supuesto con gente que nos va a ir acompañando en el asesoramiento, en la compra de maquinarias, en la instalación y puesta en funcionamiento de la planta elaboradora que tiene la idea de hacer una serie de productos en un inicio y después se verá en base a cómo va creciendo todo el proyecto.